Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te gozo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesta con él y contigo, él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te afenes, ya no te afenes, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste ni sin más nada Porque no sé, pero fue así, así fue No me dijiste ni sin más nada No me dijiste ni sin más nada